Ahí está Cargador extendido Matilda, what? Ya era que pido Tengo espacio, wey Xinguen a su madre Leones Kennedy Bueno, gente, que pedo patos Como están, pero que estén super Xinguen videos a Resident Evil 2 Que miedo, vamos a salir Dura aquí Ok, ya abrí esa madre ¿Dónde era, wey? Ya me perdi No, por aquí no era Soy león Es por acá, no sé El imbécil queriendo entrar ¡No, puto, no! Ok Vamos a guardar cosas aquí, wey Que no manches ¿Qué es esto? Una polo ¿Roy de película? Creo que, bueno, ahí lo voy a tener He tomado mi mota, sí Voy a dejar esto aquí Vamos a checar este lugar A ver qué pedo Muy bien Lucas P, Lucas ¿Qué es esta mamá? Beneficio de las hierbas ¡Ay! Un viaje sote No sé Se llama la cel Combinas roja con verde Aumenta más la life Esta es la azul Para el veneno Verde más verde Pues acá más Se extiende más esto Pero ya saben El viaje sote Chámelos Vamos a poner esto aquí Listo Los negativos contienen prueba De mantener Siempre bajo custodia Hierba roja Oh, mames Uy, dame eso Uy, mira Esa combinación Oba Qué pedo No, pinche hijo de otro adicto Foto conmemorativa Tiene ¿Qué es? ¿Secreto ahí? Me quitó mi foto Wey, no Está guapo Ese wey ¿Qué? ¿Quién dijo Esa jotada? Ay, así no se puede ver Wey Oh, la música Wey Como que tranquilo Aquí es el El safe Wey El cleanse Oh, mames Ok Vamos a hacer esto Un chinga Se me vean las cosas Dices Qué pedo Oh, mames Extrañaba estos juegos Donde te hacían pensar Wey Te sacaba de la cabeza Así el coco Wey Piénsale, wey Es por eso que te va mal La escuela No sean así Por favor Oh, así Ah, qué pedo Ah, jajaja Ahí está Hice Cargador extendido Una pieza de medida De maldita Cargador De maldita De maldita De maldita Recarga Ok A ver si lo puedo utilizar Con esta arma No sé Me ven cara De que sea armas Pues no, ¿verdad? El zombie Digo Qué pedo Tú eres Haber de YouTube No, no soy yo No soy yo Vamos a guardarlo aquí Listo Que list Vamos a guardar Sí, ahí me era, hombre A mí me daba Como que no Satisfacción Al Al guardar Esa Esa parte Siempre me gustaba guardar En donde está guardado Y así no me gustaba Así Saltarme No sé No me gusta ver eso Me gusta guardar En el mismo cuadrito Hola, zombie Qué pedo, ¿eh? ¿Quieres entrar? Ah, estúpido Ah, ya empezaste ¿No? Mierda fallece Mierda fallece Ahí estaba, hombre Espérate, pues Hola ¿Cómo está usted, señor? Ay, qué padre Se cayó Qué bueno Es bueno saber eso Oh, mames Qué pasión Zombie estúpido Ah, es una policía Mujer Ay, ellas gritan Más fuertes Que los hombres Ah, cabrón Qué pedo Mujer zombie Mayo de los mens, güey Hola Qué pedo Andan bichis Venga Me faltas Eso ¿Qué hay aquí? Caja fuerte portátil What? Para ver un objeto Con más detalles Elíjalo Y usa la acción Para examinar Puede que descubras Algo útil Que te ayude a progresar Merda Ay, espérate Espérate Como los viejos tiempos ¿No? A ver Espérate Déjame girar más No hay nada más No Ahí se escucha Cuando las ases No, hombre Qué realismo Ok Son A ver Así escribo yo Así Hago gemidos Y que Tienen algún pedo Es este primero No Este primero No Este Ok Uno de esos dos Son primeros Creo yo No sé El que sigue Está acá Tres Y ahí Se fue la shit Ok Este es el primero Este es el segundo Tercero Ahí la cagué Ok Cuatro Ahí la cagué otra vez Este No ¿Por qué? Siempre el último ¿No? No ¿No? ¿Este no? Ah, no Era A ver Ya se me fue el rollo Por favor No, vean Me ponen nervioso No me sale Si me están viendo Mira, ven Lo hicieron ¿Verdad? Hijo Hombre Así no Ok Cinco ¿Cuál será? ¿Cuál será? Atínale Atínale Uh Y aquí lo voy a fallar We Eh Qué pedo Engañar al universo Así soy yo Así está ¿No? Ay Qué bonito sonito Por favor Que alguien le hace Un remix ahí Tecla de repuesto Oh Con que allá va Muy bien Inclusión de la caja portátil Me la pela Las instrucciones Como la vía real We De nada aquí Escopeta We Ya vi la escopeta Dónde está Pero no sé Cómo abrirla Creo que necesito Las otras teclas Para hacer eso Muy bien Otras De tus pendejadas Qué bonito Puta Ah Cabrón Ah Cabrón Hola señor Se la pasó bien En el casillero Le hacían bullying Esos policían Hombre Abusando ¿No? El autor Hombre Esos baños De los mens We Hombre Más mota roja Dame Pura fiesta loca Vamos Espera Se murió We ¿Dónde está? Ey Qué pedo Hola Qué culpa Tengo yo Que te hayas caído El imbécil Es otro Hombre Tú eres el del Youtube Se cayó Por la emoción Sí, yo sé Yo sé qué se siente ¿Dónde voy? Aquí está No O sea, ¿tengo que hacer eso? Ahí está Ok ¿La cagué? Mierda De la escopeta ¿Qué número es, wey? Ah, no Necesitas una tarjeta Sí, es cierto, wey No me acuerdo, wey No Si se me ha olvidado Eso y qué O mames O mames, wey A ver Este ¿Qué había? Una navaja, culo Hombre, este juego es bien cholo, wey No Qué pedo, eh ¿Cómo está? Ay ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? Una fila ¿Qué? Eh Me falta Este No 200 0-3 Pero ya los otros Ya lo hice Entonces Vámonos ¡Fue ese sonido! ¡Ah! ¡Eres tú, imbécil! ¿Sigues viva? Estoy muerto Oh, bueno ¡Son de bich! ¡Son de bich! Oh, fuck ¿Por qué no se mueren, eh? 500 balas No se mueren ¿Qué pasa ahí, eh? A ver No sé Voy a guardar esto Esto Puede ser Soy león Y me la pelan Hola ¿Qué pedo? Soy nuevo aquí, wey No me hagan bullying ¿Qué? Motherfucker Balitas Llame Ay, qué pedo aquí, wey Que no confío en casilleros, eh Debe ser otros nombres así O no sé, wey Hey Tranquilo, eh Uh, tengo la llave Una adornada, ¿qué? Llave de la pica Pícate esta Ah, wey ¿Por qué no tradujeron esto en En latino, eh? Nada más El único doblaje de Capcom Son los de The Rising, ¿no? Del 3 y el 4 Qué sarra, wey Porque esos juegos se crearon en En Canadá, eh ¿Dónde era? No sé, pero era parte de aquí De esta parte del mundo No era en Japón, o... No Tengo miedo, wey Hijo de puta Bueno ¿Qué pedo? Hola ¿Quién está haciendo cochinadas, eh? ¿Una de aquí? ¿Dónde está, está? No ¿Para que no pase? No, puta Somos los muebles Que es... Nuestra tarea es que no cruces aquí Ok Hola ¿Quién es el estupido Que se está escondiendo, no? Ok Todavía tengo espacio Ay, qué asco ¿Un pólvora? No sé ¿Se los puedo tirar, wey? ¿O algo así? Ok Sí puedo Muy bien Llámenlos Hola ¿Quién está haciendo desmadre? ¿Y esto? O sea Algo para Ah No Te puedes por ahí, wey A ver, espérate A cualquier superviviente Considerad Esto Un regalo Para quien tenga La mala suerte De seguir con vida Mantén los ojos abiertos Si veis A esos cabrones Que parecen Desallados En vida Los Lickers Son ciegos Pero su oído Lo compensa Con creces O sea Los ¿Cómo sería en español, wey? Este, los Lamedores Eh, suena Suena chido En español, ¿eh? ¿Por qué no, eh? Así que mientras no vayáis Por ahí A lo loco Ah, por Así somos nosotros, wey Escuchamos balazos A lo puro pendejo Vamos para allá Así somos A tiro limpio Deberías poder Pasar Desapercibidos Creo En cualquier caso Hacer como mi abuela Y moveos a paso De tortuga Entendido Bueno, no quiero irme Pero El deber me llama Y tengo que Vengar a mi amigo David Su amigo David A ver, espérate Dice que son ciegos Son ciegos Pero su oído Lo compensa con creces Ok Como dice su abuela Come mucho Ah, no Como quiera Ah, sí Camina lento Perdón, tengo hambre ¿Y qué ¿Qué me van a hacer? Unos tacos Pues aquí Aquí los espero Nos damos Unos tacazos ahí Veo un imbécil ahí Osuna Está Ay, güey Qué pedo Ay, ay, ay Me espanto Oye, hola ¿Cómo estás? Estoy atrapado Ayúdame Señor, usted está muerto Ok Y usted me va a tratar de comer Es lo que planea No, no Claro que no Ayúdame, joven Por favor Tengo miedo, güey Ey, yo conozco este lugar Leon Es Marvin Necesito a ti aquí A$AP ¿Estás bien, Marvin? Ah, se escucha de aquí ¿Entendido? Güey Wow, fuck Ok Aguanta Vamos a explorar aquí Splitterer aquí Hola, señor Ah, yo pensé que era alguien Señor asusta, eh Uh, más espacio Eso es todo Carabatos de alguien Malditos imbéciles Trajeados Ganas Es un trofeo A huevo Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Pero si tiene que ser así Que sea así Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado hace cuatro No Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Perros Malditos Tontos Estúpidos Babosos Inútiles Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy A ese lunático Con delirios Algo Por lo que Chilla de verdad Si Quizás le de un juguetito Y le diga Mata quien esté A tu lado Y salvaré a los otros Me pregunto Que hará Hablas de justicia Y orgullo Pero Cuántas veces Arremetiste Contra mi Tu superior Si eres tan buen poli Tan bueno Que debes Debías morir Dios Que divertido Me hace falta música ¿Quién es este loco? No bueno Futazo Ey ¿La llave? No, no Ya si le disparo Adiós ¿Ese era un Huevo de pasco ahí? Ah, no sé Que aparezcan los créditos Ahí ya se acaba Por imbécil Detonar ahí El El C4 Debo de tener algo No sé Algo Muy bien Hola Ay Mira Le está agarrando La narga Ahí No mames Que asqueroso Este zombie Sea un zombie Decente Por favor No es mota No es mota Fui timado Si no se juega Con la mota No 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 Soy Leon Y me la pelan Hola Estúpidos Puta Si es cierto De esta parte Te caes Hola Como están Se van comiendo Hombre No los interrumpo Hola Ahí es Hombre Señora Ah Sigas vivo Hijo de perra Mira ¿Por qué le haces eso? La pobre señora Ahí wey Que padre Esas físicas Wey Oh mames Ah Puedes mover esto ¿No? A ver Espérate Hay nada Importante Sigues vivo Hijo de perro A ver De una vez Ahí está Se supone Que ya no ¿Qué? ¿Qué necesito? Ah Necesito Como que Un palo ¿No? Si mal pensar Ok No sé si Hay una puerta No sé wey O algo No sé ¿Qué pedo? ¿Qué paso? ¿Qué pasión aquí? Nada Hola Soy Leon Kennedy Ay ¿Quién está Haciendo ruido? Hija de tu Perra Perra Cómete esto ¿Qué? 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 Ahí está Se murió Qué bueno A este le volé La cabeza No creo que no No creo que no No creo que no Muy bien Vamos a seguirle aquí Libro rojo Libro rojo Libro rojo Libro rojo Objeto artístico Un trozo de plástico Con forma de libro Parece que Algún Punto Estuvo unido A una mano No hay nada Chido No se puede abrir Acá Si no Si no Miras detalladamente ¿No? Si es que se presenta No se hagan ¿Cómo que no se hagan? Ay como hay policías Aquí muerto Salida Ahí está Mira nuestro compadre A ver Me caí desde allá ¿No? Este juego Te hace pensar ¿Y qué pedo? ¿Qué? A ver He ido por ahí Ok Para Puede pasar Necesitas mover esto Pero esa cosa No nos va a dejar Muy bien Al igual que ese lado Está trozado Ok Muy bien Hay que Pues hay que analizar La situación Pues No pases por ahí Hijos de perra Estás a levantar Puto Muy bien ¿Qué hay aquí? Hola ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No tengo espacio No tengo espacio No hay aquí ¿Qué hay aquí? No, no me voy a dejar Puedes llegar a ese jardín, a través del segundo piso, al lado izquierdo. Estoy en él. Gracias, lieutenant. Compártelo en favoritos de este gran juegazo de terror. Me sacó un pedo cuando se cayó esa madre. Bueno, pues ya está en sala. Bye.